El Ministerio de Cultura y Patrimonio reconoce a los portadores de saberes por la necesidad de salvaguardar el acervo cultural ancestral y material de las comunidades. Las políticas de reconocimiento e incentivos motivan y fomentan la valorización y continuidad en el ejercicio y transmisión de estas prácticas. Que quiere el niñito que no le dan, que no le dan. Ramito de flores yo le daré porque no llore. Ramito de flores yo le daré pero no llore. Eso es un arrullo. Yo me llamo Rosa Huila, Valencia. Y me homenajearon por los años que tengo en cultura. Porque ya tengo algunos años en esta cultura de marimba y de arrullos y chigualos. Los chigualos que son para los niños pequeños cuando mueren los angelitos. Se le cantaba chigualo al niño porque según decían los adultos que cuando un niño moría los angelitos en el cielo los recibían con música. Los alabados, alabados que son para los adultos cuando mueren. Antes se les cantaba a los adultos alabados. No ha visto pasar a mi hijo, no ha visto pasar a mi hijo aprisionado en cadena, aprisionado en cadena. Ay, teatro mortales, ayúdeme a cantar. Que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Es un gusto estar siempre al lado de estos viejos que son los que nos nutren con sus conocimientos, con sus saberes. Toda esa magia que ellos tienen cuando tocan o cuando cantan en nuestras canciones tradicionales. A toda esta gente que ha entregado toda su vida por lo que es el arte y la cultura del pueblo afro. Y me parece un reconocimiento que ya era tiempo que se le diera a Rosa Huila. Entonces yo, francamente, que yo lo que quisiera es que la cultura de nosotros no se termine. Que la cultura de nosotros la prendan la juventud. Porque mañana ya son un poco los veteranos que hay, que es que saben de verdad lo que es cultura, de la cultura nuestra. Y no va a quedar nada. Es disponer una escuela, algo que, para que enseñen lo que uno sabe. Si uno se muere, alguien queda diciendo, la Julana me enseñó tal cosa. O en una cosa allá, allá ha dejado escrito un libro, la señora Rosita, vayan a prender. Esto es una herencia que le han dejado los padres de uno. Y esta herencia nosotros no queremos que quede perdida, sino que siguen adelante.